Seguimos con consulta migratoria, nos acompaña hoy la abogada Julia Toro. Vamos a comenzar con la primera consulta del día. Soy hondureño y estoy muy preocupado porque ya dijeron que no renovarán el TPS para nosotros. ¿Qué opciones tenemos? Para los que tengan TPS, mientras que no tengan un orden de deportación en su récord de cuando entraron hace años atrás, tienen derecho de ir frente a un juez de inmigración antes de ser deportado. Entonces, aunque les quitan el TPS, no es que pueden venir a recogerle y detenerle y deportarle de inmediato. Ahora, los que sí tienen en su récord historial un orden de deportación, no hay arreglo ahí. Si se quitan el TPS, inmigración puede venir a buscarle y deportarle y no hay solución a eso. Tenemos tiempo para una última pregunta. Veamos de qué se trata. Buenos días. Somos una familia de seis recién llegada a Estados Unidos desde Venezuela. Estamos pidiendo el asilo y el poco dinero que tenemos lo necesitamos para sobrevivir estos meses. Las tasas de solicitud de asilo son altas y nosotros no tenemos el dinero para pagarlas. ¿Tenemos otra opción? ¿Hay alguna asociación que nos pueda ayudar? Hay varias asociaciones que tienen abogados que ayudan a la gente con pocos recursos y les pueden representar gratis o ayudarles a encontrar un abogado que tomara el caso gratis o por menos costo. Por donde tenemos las oficinas en Washington, D.C., esas organizaciones se llaman Casa Maryland, Esperanza Center. Hay otros lugares por los Estados Unidos que se llaman Carecen o Ayuda. Y finalmente sé que hay organizaciones judíos que se llaman HIAS y de la Iglesia Católica Centros Católicos. Esas son organizaciones de buena fe y que sí tienen contratados abogados que pueden ayudar a la gente con pocos recursos o ayudarles a encontrar un abogado para el caso.